Si tu botita muera el chocolate Si tu botita muera el chocolate Yo me la pasaría, donde que verde Yo me la pasaría, donde que verde El chocolate, y tu botita muera el chocolate Si tu botita muera el chocolate Yo me la pasaría, donde que verde Yo me la pasaría, donde que verde El chocolate, y tu botita muera el chocolate Y el chocolate Y el oro 6 Y el oro 6 Y el oro 7 Si no habita un beso Depende el beso Si tu boquita fuera Depende el beso Yo me lo pasaría Besa que besa Yo me lo pasaría Besa que besa Depende el beso Depende el beso Chupa que chupa Depende el beso Si tu boquita fuera Depende el beso Si tu boquita fuera Depende el beso Yo me lo pasaría Puede que vede Yo me lo pasaría Puede que vede Puede que vede ¡Suscríbete al canal! Bailando, 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 y agarra su parejita, y no la suelte, primo, y arriba de la familia Dion, saludazos, muchas gracias por la invitación, se la agradece de corazón, su amigo, la fuerza de Cali, y vamos a dar un saludo para la gente de Leje, y si no, ayer estuvimos por aquellos lados, así es que vamos a seguir vestigando, para mi compa, Romeo, saludazos, diajón, gracias, gracias por la confianza, diajón, así es que vamos a seguir vestigando, saludo.